La aprobación de la ley de orden público la semana pasada en el Congreso desembocó en un ambiente de tensión en La Habana y en el mismo Capitolio. Joana Fuentes. Carolina, al comienzo, el mundo político celebraba los encuentros del uribismo y la coalición de gobierno en torno a la paz, pero pronto se descubrió que las diferencias son más hondas de lo que se esperaba tanto en Bogotá como en Cuba. La unidad nacional aceptó una constancia por unanimidad del Centro Democrático de Siete Puntos. Así justificó el expresidente Uribe la semana pasada el voto positivo de la ley que faculta al jefe de Estado a tomar decisiones autónomamente, incluso en cuanto a las características de las zonas de concentración de las FARC una vez se firme la paz. Todos, incluyendo la oposición de la derecha democrática de este país que es el Centro Democrático, todos, absolutamente todos, pudimos hacer acuerdos. El presidente del Senado fue quien reunió a los partidos de la coalición con el uribismo para buscar acercamientos y aunque la unidad nacional respaldó una constancia en que se limitan las zonas de concentración... Se garantiza que estas zonas van a ser para el desarme y no para que se conviertan en zonas de las FARC. El gobierno dijo que en el texto de la ley no había limitaciones. El Centro Democrático aprobó el proyecto de ley con unas salvedades y con unas críticas que son naturales dentro de la controversia política, pero no quiere decir ningún acuerdo en torno a esa constancia. Una vez conocida esta posición, el Centro Democrático calificó al gobierno de tramposo. A nosotros no nos sorprende que el gobierno cambie de posición. Eso es lo que una y otra vez ha hecho el gobierno de Santos. Pero en el ambiente político del Congreso, la unidad nacional no cree que el uribismo haya sido engañado, porque el expresidente es uno de los políticos más experimentados del país. Yo creo que no entendieron mal. Saben diferenciar entre una constancia y el texto del articulado. Después de que la constancia del uribismo se conociera en La Habana y de que las FARC rechazaran con molestia las limitaciones que les quieren imponer, la clase política cree que fue al revés. Es decir, que el Centro Democrático logró hacer entrar en crisis el proceso de paz. En este momento no sabemos cómo pueda terminar con su punta. Lo cierto es que el presidente tiene todas las armas de la negociación en la mano con la aprobación de esta ley. Gracias por ver el video.